Música En una casa en el mar Llega sexta de recuerdo Música En mi ranchito se habla Que mi mujer me ha dejado Yo estoy aquí en Sacramento Con problemas trabajando Música Por lo que había pasado Ya decidí regresarme Música Música Cada noche es muy tarde Y ahí me voy Pa' mi rancho A reunirme con mis padres Música Música Tú no serás para ella Ingrata de todos mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte Que me dé una mujer buena Música Música Muchos sufrí en Sacramento Música 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 Que mi mujer sea perdida Sé que no vale la pena Por ella en riesgo de vida Deja decir con mil venides Todos serán para ella Ingrata de joven es que eres No faltará quien nos vea Voy a pedirle a mi querida Y en medio de una mujer buena Y los saluditos para mis paisanos, hombre Allí en el norte Vámonos con algo más Vamos a ver cómo anda la transmisión Porque en ese lado se me está apagando un poco Vale, me parece que es injusticia, se está avanzando la transmisión Así que por allá Vamos a mandar los saluditos nuevamente Allí en los paisanos que se están viendo allá en el norte Dice Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me dio placer De mis padres y de mis hermanos, y del pueblo que me dio crecer La nostalgia me destroza el mar, y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Este llanto parece que vino a mi pueblo y a mi dulce hogar Regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder La morir de la tierra que me dio placer La morir de la tierra que me dio placer El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder La morir de la tierra que me dio placer La morir de la tierra que me dio placer La morir de la tierra que me dio placer La morir de la tierra que me dio placer Seguimos con este burrito de música De los corridos, bonito La morir de la tierra que me dio placer Seguimos con este burrito de música Seguimos con este burrito, bonito